Miércoles de Marvel y en esta ocasión vamos a traerles nuestra plática, nuestro punto de vista de Iron Man. Esperamos que lo disfruten. El hombre de guerra. Me escuché muy cotorriza. Bienvenidos a Kyber Squad, un programa geek políticamente incorrecto desde el punto de vista milenial. Disfruten, nosotros somos Kyber Squad. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Kyber Squad. Mi nombre es Freddy Daze y conmigo, como siempre, el buen Jerry. ¿Cómo estás Jerry? Saludos, saludos a todos ustedes, a todos ustedes, banda. Saludos. 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 Vaya, que hoy no he tomado. Suena de repente, me llevo huevo. Hoy no he tomado, pero ya es el calzacio hablando por mí. Ay, perdónenme. Esperando a todos, se les esté pasando chido. Ahora sí que vamos a entrar a Don Marvel. Vamos a entrar y vamos a entrar con esta peliculita que lo inició todo en el MCU. El mundo cinematográfico de Marvel. O sea, obviamente nos vamos por lo reciente, ¿no? Digo, no vamos a estar platicando de las películas viejitas, por ejemplo, de Capitán América, de Hulk y todo eso. Todavía no llegamos a ese punto. Queremos entrar con algo que está un poquito más reciente, que ni tan reciente. Estamos hablando que fue hace como, ¿qué será? 15 años ya que nació esta película. ¿Aproximadamente? Iron Man, pues, híjole, ya hasta me siento mal, me siento viejo de ver todo el tiempo que ha pasado. Pero sí, aproximadamente 12, 15 años que se lanzó esta película. Y que vaya que batió récords, vaya que... ¡Qué peliculón! La verdad, creo que de todo, o sea, ya hablando de todo el universo Marvel, con lo que hemos ido creciendo con lo que nos han ido dando el mundo hollywoodesco, es de mis películas favoritas de Iron Man. Es una película que yo puedo ver en cualquier momento, que no me canso, que a pesar de que ya sé qué va a pasar y todo, es muy buena. Es muy buena. Y, pues, bueno, ¿cómo empezamos esta aventura, mi Jerry? Pues empezamos ahí viendo a Don Tony Stark. Ahí lo vemos en una, pues, como ceremonia, ¿no? Lo vemos ahí echando, despilfarrando, ahí en Vegas, ahí en un casinito. Bien a gusto, tranquilo, es de la vida, ahí dándose la vida de magnate. Porque, pues, bien sabemos que Don Stark es un magnatito, un niño rico, súper, súper fifí. Y, obviamente, pues, no se ve que esté preocupado por nada, no tiene preocupaciones, no tiene nada. Échale aguacate, aquí hay. Ah, sí, sí, literal es el tipo chavillo que llega y, ah, pues, le eches aguacate, ándale, tres kilos. Es más, meterle las bolsas de todo lo que tengas ahí en tu inventario, ¿no? Y, pues, vemos que hay una ceremonia, una ceremonia por ahí donde ya nos platican más de quién es Tony Stark, de quién es el papá de Tony Stark. Y están dando un premio a, pues, los achievements, los hechos de la vida que han sido, de personajes que han sido, pues, muy ingones, ¿no? Y están diciendo que la empresa Stark es una empresa que se dedica, pues, este, a vender cuestiones para lo militar, ¿no? O sea, a vender armas. No te venden armas, te venden seguridad. Son patriotas. Bueno, entonces ya entramos con esto y, pues, ya, el que está dando el speech es Obadiah Stain. Obadiah Stain, ahora sí que está protagonizado por nada más y nada menos que el famosísimo Jeff Bridges. Una caracterización que yo diría que es de las mejorcitas, ¿eh? Muy, muy bien lograda. Muy ingón. La verdad, sí te enamoras de ese personaje si eres de los malotes. Este, y, pues, ya, ¿no? Vemos que el premio va para Tony Stark. Y, pues, el güey no estaba ahí. Bien tranquilo. El güey estaba bastando y todo. El que lo recibe es su amigo. Su amigo que es, en esta película, interpretado por Terrence Howard. Pero, ajá, dime. Que creo esto, ya hilando la historia, creo que ya nos saltamos. Porque esto, a lo que yo recuerdo, está un poquito después de que, de que Tony, pues, pasa su accidente. Porque creo que ya, en la película empieza con, con esta demostración en el desierto. Está Tony con unos militares. Y, pues, pasa, pasa que reciben una emboscada, una emboscada. Y Tony, en el último momento, se da cuenta de que, de que cae una, una, una bomba, un misil de su empresa. Entonces, él se queda así como que sorprendido, explota y, este, y lo dejan, pues, muy mal herido. Ya después nos dan así como que, pues, esto pasó antes. O sea, un, un, ¿cómo se dice? Un vistazo a, al, unas cuantas horas antes. Ya, pues, te muestran este lado excéntrico de Tony. Y después es cuando pasa esto, de que Obadaya recibe este premio y el, y el otro con, el, el que interpreta a Rowdy. Que más adelante su papel es cambiado, pero, sí, es en este momento. Terrence Howard. Ajá. Sí, sí, sí. Ay, dispénsenme, me salté, me salté los hechos. Vaya, que me salté un buen pedazo, que es primordial. Y, pues, bueno, ya. Este, total, vemos que, que Rodney agarra el premio de Tony, va, se lo lleva, y el güey se queda así como que, ah, chido, un premio más. Ahí, apuéstenlo. Y el otro güey es, no, espérate, güey, espérate, güey. No, no, ya, te lo regalo. ¿No? Y, pues, vemos también que, que, pues, en todo este rollo hay una reportera que va, lo busca, busca una entrevista con él. Y, pues, ah, es Tony Stark, ¿no? Le dice, no, 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 que no sé qué, que esto, que lo otro. Y, pues, total. Y como también es Playboy, pues, se la lleva a dormir. Se hace una pijamada con la reportera. Hace una pijamada con la reportera. Y, pues, ya la reportera se despierta al día siguiente. Pues, ve que, pues, amaneció solita en el cuarto. Y, pues, ya sale, ¿no? Y, pues, ahora sí que con la camisa de Tony Stark. Pues, escena clásica, ¿no? Escena clásica. Y vemos a alguien más. Vemos a... ¿A quién vemos, Freddy Taze? Vemos a la buen Pepper Potts. En la que es la secretaria de Tony. Así, con todas las palabras, aunque salga alguien así como que... No se le dice secretaria. Es la secretaria de Tony Stark. Bueno, de hecho es la asistente, porque, pues, el asistente no estaba en la oficina, ¿no? Es la asistente. Secretaria dije. Asistente dije. Asistente dije. Y ya. Total. Ya se encuentra la chavilla y le dicen. Ah, mira, ¿sabes qué? Ya te limpiamos toda la ropa. Ta, 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 ta. Ya te puedes ir. Y la otra así de. ¿Qué se siente ser la asistente o la chichincle de Tony Stark? Y ver desfilar mujeres. Y la otra, pues, ¿qué se siente despertarte y saber que ni siquiera tuviste a nadie aquí, ¿no? O algo así. Un rollo así, le dice. Pero así como que el burn de Pepe Potts. Así de. Se sintió hasta el otro lado del mundo. Hasta yo me quedé así de. Gas. Te vas un hoyo y te me vas a chinar a tu madre. Y, pues, ya, ¿no? Vemos que eso pasa. Y, pues, también vemos que Tony ya va en su avioncito. Hacemos este fast forward al momento en que nos mostraron a Tony todo ya muriéndose. Es en este momento en que nos regresan a ese mismo, a ese exacto momento donde está el militar con Tony echándose una selfie. Y cuando les explota el Humvee, la camioneta, y ya. Tony despierta. Le hacen cuenta que le quitan un saco de la cabeza. Y Tony está como, pues, conectado. Él nada más ve que trae algo en el pecho. Están grabando un mensaje en algún idioma que se habla en el Medio Oriente. Y, pues, ya, se vuelve a desmayar y despierta en una cueva con un científico. Bueno, al principio no sabemos que es un científico. Simplemente es una persona que está, se ve como, sí, una cueva. A duras penas tiene luz, está como una fogata. Y ya le explica a Tony qué fue lo que hizo. Le explica que, pues, a raíz de la explosión, esta metralla tenía pedazos de metralla en su ser. Que, de no ser por la batería que le había colocado quirúrgicamente este médico, conectado a una batería con unos imanes, esa metralla no estaba avanzando hacia su corazón. Entonces, el doctor le dijo, pues, sí, hice todo lo médica y mecánicamente posible para ayudarte. Pero, pues, esto es muy, muy, ¿cómo se dice la palabra? Rudimentario. Ajá, sí, sí, sí. Es, pues, o sea, es como, pues, ¿sabes qué? Ahí te puse eso para mantenerte vivo. Y, pues, en realidad, lo que querían era que Tony, pues, les hiciera uno de los misiles que justamente él había ahí puesto. O que les hiciera algo mejor. Ya es algo que le dicen, pues, de que no sé qué y que es tu vida o, o nos haces uno. Y es cuando él le dice, pues, no, no, no me van a perdonar la vida, pero, pues, va, ingueso. Y es cuando les dice, pues, ¿saben qué? Necesito tanto, 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 tanto. Porque, aparte, el doctor este, que le salvó la vida a Tony Stark, era, pues, el intérprete, ¿no? Era el intérprete entre él y sus captores. Entre él y sus captores. Entonces, ya, les hace su lista de mandado y, pues, mira, me vas a traer una tortilla, tres bolillos, un jamón, cuatro salsitas, la salsita, bla, bla, bla. Y ya es cuando, pues, ya él empieza a trabajar. Y se ve que está trabajando, que está desarmando, pues, sus productos. Y, pues, vemos que ya empiezan a jugar con esquemáticas, con, como blueprints. Vemos que ya saca, este, pues, un diseño de una armadura. Un diseño de una armadura, pues, pechona, ¿no? Roboticona, ta, ta, ta. Ya vemos que está trabajando. Ya lo vemos ahí. Pa, pa, pa. De, trabajando de herrero, ¿no? Prácticamente. Ahí lo vemos. Ay, pero sale. Ay, con una playa. Ay, qué musculoso. Esos son hombres chingados. Qué bueno, pero también hay que hacer un pequeño paréntesis en lo que Tony está haciendo, o saca estos blueprints. Él primero lo que construye es su corazón, ya lo que se le conoce como su corazón mecánico, su batería, porque, pues, él iba para todos lados con esta batería de carros y sus cables. Entonces, lo que hace es, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que, inalámbrico. Algo inalámbrico que no me esté estorbando. Y sus captoras es como que, pues, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo una bomba? ¿Qué estás haciendo? Y él hace de, güey, ¿quieres tus bombas? Sí, ok. Primero yo necesito mi corazón. O sea, necesito estar vivo para trabajar. Ah, no, pues, sí, tienes razón. Ok, ya que Tony se liberó de todo este cablerío, ok, es cuando saque ya los blueprints y el mecánico así de, perdón, el científico o el médico. Vamos a llamarle biomédico. Biomédico, sí. Este señor estaba así de, oye, no, esto no es una bomba, no van a, no, o sea, nos van a matar. Y a Tony le dice, ajá, es por eso que necesitamos hacer esto súper rápido y una vez construido, o sea, tenemos segundos, o sea, minutos. No son segundos, son minutos. Ah, pues, va. Ahí, ellos están armando este robot en un punto ciego donde las cámaras ya no los ven. Pero ya una vez que está listo, o sea, dices, órale, qué chido. Yo no estoy muy seguro de los cómics sobre cómo Iron Man hizo su armadura e hizo su primera armadura, pero, pues, no sé, siento que si Iron Man hiciera su primera armadura, esta sería. Algo muy brusco, algo sin, así como que necesitamos de, de a la de ya un traje. Y fue, el ver este traje, dices, ah, la madre, es un traje súper imponente. Y creo que es el Mark 1, ¿no? Este creo que se llama el Mark 1. Los va marcando como, los va llamando como Marks. ¿Por qué Mark? No estoy seguro de cuál será el, el, ¿cómo se dice? El, el acronym de Mark, pero, exacto, así es como los va llamando, los Mark. Lo que vendría siendo su armadura, ya como la conocemos, la armadura rojiamarilla, ya, en este filme creo que es el Mark 3. Si no me equivoco, sí, sí, porque, bueno, pero, todavía no llegamos para allá. Pero bueno, ya, 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 todavía no llegamos para allá, exacto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa, Jerry? Ya una vez que, que Tony y el científico logran armar esta armadura, ¿qué es lo que pasa? Pues ya, se dispone a, a, pues, ponerse en la armadura para lo que, en lo que se estaba pasando, los otros monos ya en su centro de control vieron que había algo ahí, ¿no? O sea, que era, que no era un misil lo que estaban armando. Y dicen, pues, vamos a ver que, pum, ya se acercan todos y empiezan a hacer la de jamón para lo que, justamente, de la nada, a segundos, como obviamente tiene que ser, es que sale y, pum, los hace popó. Estaban como en una cuevita y ya, va caminando bien a gusto en su nuevo robot y sale y tingos de municiones, tingos de cosas, pero también una bola de monitos ahí rodeándolo, ¿no? Que cabe mencionar que esta organización es la organización de los Diez Anillos, organización que, que van a ver, o que seguramente ya vieron en la película, esta nueva que salió, que se llama Shang-Chi, cuéntenos, ¿qué les pareció? Pero bueno, es, es, esta organización y vemos que también está el doctor ayudándolo a escapar y todo el rollo y, pues, ¿qué pasa? Que matan al doy torts. ¡Ay, no, qué triste! Matan al doy torts y es cuando le dice, porque, pues, ya, en cautiverio, ya habían platicado de, pues, oye, ¿qué onda que este, que el otro sí te conozco? De, de hace, ¡uh! ¿Te acuerdas que fuimos a una conferencia? No, no me acuerdo, pues, decía el Tony, pues, no me acuerdo de ti, pues, eh, o sea, eh, ¿crees que yo me voy a acordar de ti? Por favor, ¿no? Sí. Y ya, pues, cuando le dicen, no, pues, aquí me tienen, que, que me tienen secuestrado, que estoy esperando a ver a mi familia, esto y lo otro. Pues, ya, cuando está en sus últimos respiros el doctor o el bioingeniero o como le queramos llamar, eh, ya está y le dice, oye, pero, pues, tu familia, ¿qué onda? Me dice, no, 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 mataron a mi familia, ya me voy a encontrar con ellos. Y ya como que le da paz en su corazoncito al Tony Stark. Le ganó su corazoncito, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver cómo va a empezar a cambiar este personaje llamado Tony Stark. Y ya después, fast forward a la parte donde ya se encuentra emboscado. Y ya empieza a utilizar un flamethrower, un lanzallamas que tenía incluido. Este, empiezan a dispararle, ta, ta, ta. Porque primero ellos le disparan a él y ahora es así como que, ah, ahora voy yo. Y ya, pum, tira a matar, ¿no? Y ya explotan muchísimas cosas. Y luego, pues, hay unos que sobreviven y como que van todavía con él. Y de la nada saca como unas, pues, otras llamitas que tenía en las botas. Y sale volando, pum, y mientras va volando, algo falla en el traje, pum, y se cae el güey. Pues, total, se cae, se deshace la armadura y ahí lo vemos caminando en el desierto. Lo vemos caminando en el desierto. Sí. Con un turbante improvisado. ¿Y qué más Freddy te dice? Pues, porque Hollywood llega a un helicóptero y lo salva. Llega a un helicóptero, lo salva y resulta que, pues, eran los del gobierno estadounidense que habían estado buscándolo. Que al momento que identificaron que unas explosiones en una montaña, pues, se movilizaron. Y, pues, resulta que Tony estaba por ahí. Ya, llega a Estados Unidos, a suelo americano de nuevo. Es recibido como un héroe. Así de, no manches, pues, ¿qué pasó? A ver, este, pues, ¿qué traes ahora en el corazón? Esto y lo otro. Y Tony, lo primero que dice antes de cualquier cosa. Ahí vemos al buen Jon Favreau interpretando al buen Happy. Jon Favreau. Este, y le dice al buen Happy. ¿Sabes qué? Antes que cualquier cosa. Quiero que vayas a un, un restaurante de comida rápida. No recuerdo si da la marca o no. Dice, o sea, quiero un, un Burger King, una cosa así. No, no, pero le dice, quiero una hamburguesa de queso. Quiero una hamburguesa americana de queso. Nada más. O sea, quiero una hamburguesa, llévame. O sea, ya. Y quiero una rueda de prensa. Y, y pues, ya vemos este quiebre en el personaje que cuando llega a la entrevista, a la rueda de prensa, pues, él llega con su bolsita de, de hamburguesas. Ahí es donde ya empieza la mercadotecnia o la publicidad, la bolsa de Burger King. Y ya el güey ahí comiéndose su hamburguesa. Y muy hippie, muy hippioso, muy, muy humilde. Como, como ustedes gusten verlo o decirle. Pero se sienta, él ni siquiera en su podio ni nada. O sea, le dice a todos, a ver, siéntense y háganme las preguntas que quieran. Ya, mientras está tragando su hamburguesa. Ahí todos así de, no, pues, a ver, qué, qué pasó, dónde lo tenían, etcétera, etcétera. Y ya, Tony, pues, ahí comiendo. Nomás de repente les dice, eh, ¿saben qué? Vi ahí, estuve ahí, vi muchas cosas muy gachas. Por lo cual he decidido cerrar la empresa. Stark Industries no se va a dedicar más a la venta de, de armas. Sí, y es ahí cuando Obadiah Stain se pone de que defensivo y que, no, güey, este cabrón está loco, está loco, algo le pasó. Dice, no, 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 no. Hasta aquí se acaba la, la, la conferencia. Este, vamos a platicar unas cosas y esto y lo otro. Y se lleva Tony, ¿no? Y le dice, ¿qué te pasa, güey? Estás loco, güey. ¿Cómo que se te ocurre decir eso, güey? Y él le dice, pues, tuve una revelación, güey. Ya, no quiero más. Este, prácticamente lo que me mata, pues, fue lo, lo que fabricamos. Fabricamos, entonces, ya no quiero más. Ya no quiero más y, pues, hazle como puedas. Y es cuando, pues, Obadiah Stain se pone así en el plan de, pues, ¿sabes qué? Tranquilízate, pásate unos días en tu casa, no salgas, no muevas un dedo. Muy sin dedo. Muy, muy, ¿cómo se dice? Sí, pues, el clásico burócrata, por decirlo así. El clásico capitalista, que sí. Pues, yo creo que todo, o sea, en el papel de Obadiah, o sea, en ese punto, es así como que de, oye, güey, pues, ¿qué onda? ¿Sabes? Sí, claro. Claro, entonces, total, ya lo manda a descansar a su casa. Y, mira, Tony se pone a, pues, hacer otro modelito de su nuevo corazón. Y, y vemos que quien le ayuda a ponerse el nuevo modelito es nada más y nada menos que Pepper Potts, ¿no? Pues, que ya lo ayuda y... Ahí se echan un round de operando. Sí, y andan, le juegan operando ahí. Juego Millennial, para los que no lo sepan, si usted nos está escuchando y es del 2010 para acá... Es correcto. Posiblemente no conozca este juego. Váyase a la tienda de supermercado de su conveniencia, vayas a la sección de juguetes y ahí deben de tenerlo. Operando. Operando. Bueno, ya les aventamos el gol a los de Operando. Ya sé. Y, pues, bueno, ya le cambian el corazoncito. Y, pues, él se pone ahí a jugar con, con sus, pues, juguetillos. Vaya, válgame la expresión, juguetillos mecánicos. Y empieza a remodelar la, la armadura, ¿no? O sea, dijo, pues, ¿sabes qué? Ya me chute una, medio rusticona, feita, pero vamos a hacer una más ingona. Y ya se pone a hacerla con, con su asistente, Jarvis, que esa voz no es nada más y nada menos que Paul Bettany. Y, quien, bueno, si ya vieron la de WandaVision, ya saben, ya saben qué, qué rollo con eso, ¿no? Exacto. No, vamos a sobre-spoilear. Seguramente ya no es spoiler, pero, pero bueno. Total. Ya le ayuda y hace su Mark II. O sea, su segunda versión. Que es, ya un traje, pues, más estético, más pegadito, más sexy. Totalmente plateado. Totalmente plateado. Y con la tecnología que ahora sí tenía a su alcance. Así es. Porque, vamos, esto no lo hizo en su cueva. Aquí, me gustó mucho porque creo que es la primera vez que vemos en la pantalla grande. Este tipo de tecnología ya futurista como tal. Donde Tony nada más está así en su, en su mesa y nomás de repente con la misma pone su mano como que la jala hacia arriba. Y vemos el, el blueprint del Mark I original y vemos cómo empieza a agarrar partes y las quita y empieza a juntar. Y ahí empieza a jugar y dices, órale, qué chido. Y toda la tecnología y, pues, claro, antes de que este traje estuviera ya completado, pues, la secuencia que nos muestran, pues, es como que los bloopers, ¿sabes? El prueba y error. Así es, así es. Ahí lo vemos. Este, agarrar, poniéndose botillas que lo van a ayudar a levitar, todo ese rollo. Ya está jugando con eso, está jugando con la mano que tiene aquí un propulsor también o... Sí, algo que, que avienta como, como el Kamehameha con una mano y con la otra mano también. Y ya vemos que... Son como rayos de energía. Disparó su rayo láser. Como uno con su rayo láser, el niño. Bueno, total, ya empieza a jugar con eso y vemos que de repente se cae, desmadra todos sus carrazos de lujo que tenía. Eso me dolió en el codo. A todos, yo creo que... Híjole, uno que es aspiracionista y que no tiene eso. Híjole. Híjole, no. Sí. Exacto. Híjole, su mouser. Y bueno, ya total, ya llega a ese Mark. Y ya lo vemos que lo saca, pues a pasear, ¿no? Saca a hacer una prueba con el Mark II. Y ya lo vemos que va, ahí está volando, para arriba, para el lado, para... Y pues se le ocurre subir. A ver qué tan lejos llega, ¿no? Qué tan lejos llega el traje. Y ahí llega un punto en el que se congela el traje. Y vámonos para abajo. ¡Wiii! ¡Me va a matar! ¡Wiii! ¡Me va a matar, güey! ¡Wiii! Y pues ya, este, muy apenas se libra de eso. Y pues ya, se regresa al taller a recalibrar. Se regresa al taller a recalibrar, eso y lo otro. Y ya mientras él seguía, pues Pepe baja y pues ya es así como que, pues, ¿qué onda con él? Perdón, con esto y con lo otro. Le dice, pues ya, resuélvelo. Y en lo que voltea a ver uno de sus carritos, o de sus proyectitos que tenía ahí, dice, ¡ah! Muy bonitos colores. Rojo y dorado. Ya decide poner esos colores en la armadura. Y así quedó. Así quedó. Lo pintó de traje de la CDMX. Bueno, de los viejitos, de los que eran rojo y dorado. De los taxis. Porque ahora ya son blanco y rosa, ¿no? Ahorita ya son blanco y rosa, sí, sí. Pero ándale, se inspiró en esos taxis. Yo que quedé volando, o en uno de sus viajes que tuvo que venir a la CDMX, dijo, ¡ah! Mira, mira, así. Este... Ahí no se nos vaya a ofender el Chacahuasi, si nos está escuchando por ahí. Ja, 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 ja. Para los que no conozcan quién es el Chacahuasi, chéquense el final de nuestra segunda temporada. Ahí sale en ese episodio, en ese pequeño sketch que tuvimos. Un pequeño, un invitado especial que tuvimos. Ja, ja, ja. Pero bueno. Ajá. Ya, después de esto, pues, nos estamos acercando creo que hacia el final de... Hacia el final hoy. Hoy, hoy, hoy lo. Hoy lo. Hoy de esa. Ya, ya quiero acabar la película. Este, lo estamos acercando creo que me parece hacia la mitad, porque ya una vez que... Que Tony le dice a Jarvis, ¿sabes qué? Pues, agregale un poquito de color. Ahí, agregale algo de rojo, algo de dorado. Este, yo... Yo me voy. Tengo un evento. Para esto, creo que iban a tener un evento de... Por parte de Stark Industries. Y... Inclusive esta... Pepper le había dicho, no, pues, ¿sabes qué? Está este evento. Y Tony le dijo, ah, sí, cómprate un vestido bonito. Qué... La película o la de padrote. De que, ah, cómprate algo bonito. Ándale. Ja, 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 ja. Y... Y ya, llegan a este... A este evento. Y, pues, en lo que Tony... Estaba ahí pintando de escena. Pues, va. Pues, va. Voy a... Voy a pasear. Yo creo que ya fue mucho... Eh... Mucho tiempo de estar encerrado. Vamos a... Vamos a espabelarnos. Diríamos aquí, vamos a darnos un baño de pueblo. Ja, ja, ja. Y llega a este evento. Y, pues, aválgame. Va viendo a Pepper en su vestidito. Mm-hmm. Y así de, oígame. Se ve que pensó, que pensó. Uh, la, la. Qué legancia la de Francia. ¿A poco usted trabaja conmigo? Ja, ja, ja. ¿Es usted mi secretaria? ¿Me asiste en ti? Uh, la, la. Ja, ja, ja. ¿Aplicó la del Pepe Le Pew? Ja, ja, ja. Uh, preciosa. ¿Dónde estás? Mm, preciosa. Bueno, es tan precioso. Ah, qué morso. Ah, encontrarte. Me alemá, vos chéris, boulébú. Boulébú. Ja, ja, ja. Pobre Pepe Le Pew que me lo quieren cancelar. O ya me lo cancelaron. Ya, ya lo cancelaron. Hijo, pero bueno. Pero bueno, ahí aplicó el Pepe Le Pew. Y se le fue bien, bien filoso, como decimos por ahí, sobre la Pepe. Y ya, pues ahí empieza este coqueteo. Esta, esta caricia entre Tony y Pepper. Ja, ja, ja. Y en ese momento llega, me parece que los interrumpe este Opetaya. Decide, no, pues a ver, Tony, quiero ver, pues, pues, qué onda, me has estado ignorando, no has estado devolviéndome mis llamadas, pues quiero platicar contigo, qué onda. Y Tony nada más sordeándose. Ah, no, he estado ocupado, pero luego, luego, ahí nos hablamos. Pepe, obviamente, pues, se incomoda, dice, no, pues mira, I got to go. Tengo que ver si ya puso la marrana. Sí. Y ya, o sea, simplemente tienen un momento de tensión donde Opetaya empieza a desconfiar ya más de Tony. Y se le queda así como que, a ver, este, este trae algo. Sí, 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 así es. Sí, se le queda así como que, sigues, sigues sin ser tú, ¿no? Y ya como que lo empieza también a, pues, a regañar, de que qué pedo, o sea, qué onda, cuándo vamos a hablar de esto, ¿no? Y pues, pues nada, ya ahí termina, ya se regresa a su casa, así como que, pues, ya, qué flojera, ya me incomodó este güey. Y listo. Listo, este, vemos que, bueno, también, si no me equivoco, estaba Rodney ahí en escena, platicando con él, viendo qué onda, porque, pues, estaba raro para todo mundo, ¿no? Sí, Tony venía de, o sea, bueno, todos veían a Tony como, con una cierta lástima, por decirlo así, porque, pues, vamos, él estuvo secuestrado, estuvo en una situación, pues, bastante precaria, pero, pero todos les ven así como que, ah, pues, pobrecito, ¿sabes? No era como de, el, es que es raro, ves a esta persona excéntrica, que, que nada más de repente llega y está intentando cambiar, pues, sí, todos lo ven loco. Es normal, es así como que una persona que, después de todo lo que vivió, nada más, de repente quiere cerrar el negocio que lo hizo rico. No, no, no sé, es, tal, tal vez, eh, las amistades de, de Tony son muy neoliberales, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy canallines. Muy canallines. Ay, ay, ay. Pero, exacto, todos veían a Tony como este loco, a lo cual Tony también se cansa y le dice, ¿sabes qué? Ya, ahí nos vemos, bye. Y, pues, bueno, al día siguiente ya nos muestran esta armadura terminada, sexy. Dices, uh, oh, este es la armadura con la que, este es Iron Man. Una elegancia de Francia, una preciosura, híjole, qué, qué belleza. Y, y, ¿por qué? ¿Por qué la vemos? Porque de repente vemos que, que estaba, pues, ahí guachando las, las novelas, estaba ahí viendo, ventaneando. Y, de repente ve que salen unas noticias, ¿no? De que Breaking News, noticias de última hora. Y ve, pues, justamente a esta organización que lo tenía captivo, de los, siete, de los diez anillos. Y los reconoce. Entonces dice, ah, ja, 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 se dispone va llegando los ve y ahora sí que agarran parejito no agarra parejito y reconoce al gordito que lo tenía captivo ahí y ya como que lo hace y al final le avientan un tingo de misiles ya no más se voltea y le hace así y tenía como misilios ahí en la muñeca y el grado de tecnología de como dice de iba a decir militarización en el traje pero no el grado de tecnología y armamento esa es la palabra el armamento que tenía hijo le está o sea estos monitos fueron nada con la misma que tony llega hace su cómo se le llama su super hero landing llega a sacó llega con las rodillas típica de superhéroe la pose de superhéroe que va cayendo y se le dejan ir que dos por los costados cachetadón por aquí cachetadón por allá y salieron volando un chorro de monos disparándole y él nada más saca como que del hombro un posee como una barrita y salen como misiles teledirigidos y ya el gordito que no tenía captivo que mencionaba jerry pues estaba escondido ya no sabía ni qué hacer y rompe la una pared y ya lo saca y se los entrega al pueblo que estaba siendo sometido y les dice no pues ya es todo tuyo es todo suyo y todos se quedan así como que tú sabes que ese compa lo mataron y no ganó ya está muerto no más no le han avisado trasmensada y ya sé y ya después de esto pues obviamente todos estaban al pendiente sabían que que eso estaba pasando estaban viendo a iron man en acción el ejército pues dice así de oye se empieza a mover quién es esa persona quién quién es ese hombre en esa armadura total que ya el buen brody sabes que vamos a mandar unos aviones para que hagan reconocimiento ahí tienen una pequeña un pequeño encuentro brody le habla a tony para decirle oye pues voy a ver si esta persona está enterado sabe algo y el tony así de no 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 este yo estoy acá manejando a buenos sobres saben que les dice a sus pilotos disparen a matar le causan este ya ponen a tony un poco en aprietos y ya tony le regresa la llamada y le dice brody soy yo soy yo brody con la sospecha lo hace sufrir así como que disculpa no que estabas manejando no que estabas tú en las vegas no brody soy yo en el traje soy yo y el otro sí y ahora que les voy a decir no sé este que era un ejercicio de entrenamiento ah porque para hacer referencia a esto dar el contexto en lo que pasó en esta persecución eh pues tony ahí pasa algo que él no pudo evitar simplemente salió volando y choca con contra una viva en su dirección y pues bueno o sea ya en cuestiones del a la hora de dar cuentas al ejército dicen saben que pues este accidente que pasó no tuvo que ver nada con lo que vimos en las noticias no sabemos quién es esa persona el accidente fue simplemente accidente de rutina accidente rutinario estábamos haciendo una práctica algo salió mal afortunadamente el piloto no está salvo y ya yo no si hasta aquí ya es donde nos dejan con esta pequeña intro quién es iron man es como que el punto medio es más que pudiéramos decir en esta película así es así lo es se me hace que hasta aquí dejamos en este cliffhanger donde ya iron man se presentó al público ya todos están así como que lo tienen en la mira pero ahora la pregunta es ¿quién es iron man? ¿quién es iron man? pues bueno cuéntenos ¿qué les pareció? esta entrega duró un poquito menos esta vez pero pues nos estaremos viendo la siguiente semana para otra edición más ya yo creo que la siguiente semana terminamos esta primer película que inició todo el MCU por el grande don John Favreau ¿no? pues nada gracias por escucharnos y nos estaremos viendo la siguiente semana Freddy Days ¿algo más que quieras agregar? nada chicos nos estaremos terminando esta historia en el próximo miércoles de Marvel para que nos estén sintonizando y pues igual como siempre en el comentario sus opiniones para ustedes chicos nos vemos saludos descansen muchas gracias por aguantarnos nos estamos viendo en la próxima transmisión y no olvides seguirnos en Facebook Instagram YouTube Spotify y TikTok dale click en la campanita y haznos llegar tu opinión estamos aquí para escucharlos hasta la próxima gracias chau 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 chau